¡Hola a todo el mundo! DelancisGia y bienvenidos al segundo canal. Y bienvenidos a un hack de PS3 pirateada o liberada, como lo queráis llamar. Y en este hack os voy a enseñar cómo meter la actualización 4.46 en Rebug, ¿vale? Para poder jugar online, básicamente. Como ya sabréis, pues muchos de vosotros os habéis dado cuenta de que no podéis iniciar sesión porque os pide actualizar, ¿vale? Y esto lo han hecho básicamente para despiratear varias consolas, bueno, por así decirlo, todas. Y bueno, pues básicamente os voy a enseñar cómo volver a tener online, ¿vale? Deciros que lo vamos a hacer con el método fácil, ¿vale? Con el básico, el que hice yo y sabría cualquier persona, básicamente. Lo primero que quiero decir, y antes de nada, es que si estás viendo este vídeo, supongo que, bueno, ya te habrás dado cuenta de lo que ha pasado con Lance, ¿no? Y Lance, si eres tú el que está viendo este vídeo, pues ahora mismo quiero darte un millón de gracias por todo lo que has hecho por mí en todo este tiempo. Y decirte que, bueno, que pase lo que pase ahora en YouTube, yo te estaré eternamente agradecido y ya que no cualquier youtuber haría conmigo pues lo que tú hiciste y yo era el típico niño que buscaba trucos en todos los sitios y luego me emocionaba haciéndolos y día tras día buscaba más y más trucos. Pero tú, y principalmente tú, fuiste mi inspiración desde un principio. Apenas tenía 200 suscriptores cuando una tarde te envié un mensaje a tu canal pidiéndote que por favor me agregaras aunque solo fuera Skype. Esa misma tarde me agregaste y aunque te parezca una chorrada o algo insignificante, aquel día no podía ni hablar ni dormir ni nada, sencillamente no me lo creía. Y aún más cuando según te agregue a Skype me metiste en llamada, esta vez tú y López juntos y Lance, ahora hablando en serio, quiero decirte que pase lo que pase con tu canal principal, por favor no dejes esto, no dejes esta gran comunidad de YouTube. Sé que hay momentos buenos y malos, cosas buenas y malas, y también ocasiones muy desafortunadas como esta, pero por favor no lo dejes. Sé que como yo hay miles de personas que piensan lo mismo. En tu canal principal tenías casi 190.000 suscriptores y tienes uno secundario con 46.000 suscriptores. Si al final no es posible recuperar tu canal principal, te recuerdo que tienes un secundario con 46.000 personas. Eres de Lance Hack. ¿Crees que no vas a poder con esta mala etapa? Ruego a toda la gente seguidora del canal principal de Lance Hack y toda persona que vea este vídeo que se suscriba a su canal secundario, Lance Hack. Imposible is here.